Yo creo que la vida es pura señal. Llega un momento en la vida, hay una carta en el tarot que se llama Los Enamorados, que le dice, te crees tan humano que aún crees que puedes decir tú. Más bien activa tu intuición y tu observación activa y la red te va a decir por dónde. Y si fluyes, la vida te asombra, te descreta. En este episodio entrevistamos a María, una mujer que desde pequeña cree en la magia y en la belleza de la naturaleza. María nos enseña un poco de tarot y nos explica cómo él se relaciona con la naturaleza y los ciclos de la vida. Bienvenidos a Sin Receta para la Vida, un espacio para compartir experiencias de vida de personas que lograron la autenticidad a través de su búsqueda personal. Búsqueda que necesariamente fue en contravía de todos los estándares y estructuras sociales. Acá encontrarás historias de todo tipo, deportistas, artistas, empresarios y activistas. Historias reales en donde los invitados nos muestran una faceta muy genuina de su esencia y nos regalan la oportunidad de conocer más a fondo la otra cara del éxito y lo que vivieron antes de llegar allí. No te pierdas todos los viernes, historias llenas de vida. Soy Sara Barrientos y te invito a seguirme en mis redes sociales para que estés pendiente de todos los invitados que tendremos en cada episodio. Para volver a lo de Medellín, a Medellín, yo en la mayoría de las consultas sale la muerte y la muerte es el burn out. Entonces mandan a vacaciones, o sea, yo pause, descanse, vacacionar no es hacer, es buceo, irse a recorrer. Bueno, y volvamos a eso que me interesa, ¿en qué contexto o cómo sale la muerte? Cuando yo hago una lectura que se llama La tirada del ser. La tirada del ser me muestra cómo estoy a nivel mental, cómo estoy a nivel emocional o vibracional. Aire, mente, mis gases, mi mente gaseosa, emociones, mis aguas, cómo estoy vibrando, cuerpo físico, mis oros, cómo está mi salud. O sea, cómo están mis cimientos o como en la alquimia se llaman anclajes de vida, dónde están mis soportes, cómo están mis soportes físicos. Y cómo está mi campo energético, cómo estoy yo en mi alma, o sea, qué proceso está teniendo mi alma. Esa tirada me encanta porque usted puede estar preocupada por el marido, por el trabajo y el alma está en otra cosa totalmente diferente. Y es como que, relájese. O sea, eso, no, enfóquese por aquí. Entonces, por ejemplo, llevo tres semanas en donde me sale la muerte mental y yo sé, pero ¿sacaste vacaciones? No. Trabajé todo el tiempo, pero ¿y hace cuánto no descansaste? No. Entonces llevo con muchas muertes de mucha saturación de la serie, de la serie. Pero entonces hagamos una aclaración ahí que me encanta, porque la gente ve la muerte como algo malo. ¿Por qué no empezamos como a desmitificar un poquito ese tema de la muerte? ¿Y cómo le puedes dar la vuelta? Porque yo creo que alguien dice, ay, no, qué miedo, ya me va a decir que me va a morir. Y yo no me quiero morir. O que alguien cercano a mí se va a morir. O sea, explicarnos como una carta, como la muerte, puede significar distintas cosas. Yo la amo, amo, amo la carta de la muerte. La carta de la muerte. Yo enseño el tarot como el ciclo de la vida. Recuerda que yo soy abogado ambiental. Entonces todo el tiempo lo defiendo a la pacha. Entonces nosotros somos microcosmos de la pacha. Por lo tanto nosotros tenemos un ciclo de vida como la madre tierra. Entender que somos ciclos nos da la posibilidad de sentarnos en una etapa del ciclo en el que estamos y hacer lo mejor posible. La carta de la muerte es la carta del compostaje. En la vida todo tiene que morir de cierta manera para poder agerminar. Es la cocción del sancocho. Es la torta que se mete a la nevera para que se enfríe, quede esponjosita. Que incluso morir puede ser morir una versión de mí, morir una idea, morir un concepto, morir una tradición, morir esas creencias que cargamos y que nos pesan. O la crisálida, la oruga no sabía que iba a ser crisálida y se moría del susto, pero fue crisálida y salió una mariposa. Y también la muerte es demasiado importante honrarla en sus etapas, porque si aceleras un proceso de crisálida puede ser una alita mala, puede salir el organismo o no. Entonces cuando la muerte sale en el tarot hay que honrarla. Y más porque es un grito del alma, es un grito herido. Es como yo quiero parar, yo estoy muerta. Cuando salen las personas y sale la carta es como, usted no diga su nombre, usted no diga que trabaja, usted no diga que piensa, usted ha decidido dejar de ser. Declárese en dejar de ser, en el no ser, declárese en la pausa y disuélvase, vuélvase con pos, que va a haber un renacimiento muy bonito. Entonces honres el proceso de muerte, que esos procesos son para adentro, para adentro, para adentro, con jugos grástricos, con disolverte. Pero es una de las cartas más ricas del tarot, porque cuando has visto que a una crisálida las mariposas son muy abundantes. Cuando todo en la vida está en etapa de muerte, como es tan delicado, la madre tierra lo cuida. Entonces en la muerte llegan los hongos, en la muerte llega el micelio, llega las conexiones con las redes más etéricas, las redes más sublimes. Es el momento donde más genuinos estamos, más vulnerables, más sensibles. Y pocas veces estamos allá. Y donde más somos nosotros. Yo creo que donde hubiera ido a tu consultorio, oficina, como tú lo llamas, no sé cómo se llaman el espacio. Voy a drope. Y además que me encanta leerlas como alrededor, porque es un acto creativo. Entonces que me vean, o sea, sacar el tarot en la mesa es como, venga, que es que en la vida emitir juicios es un estancamiento del alma, es una mente estancada. Es creer que uno determina algo por leerse una frase de un libro. No, o sea, la vida está circulando y el tarot es algo muy bonito. Entonces, ¿quién es uno para juzgar? Entonces, estoy en el open. Yo creo que donde hubiera ido contigo, nos hubiéramos tomado un café hace, yo creo que dos años, me hubiera salido la muerte una y otra vez. Yo creo que la sacas y la sacas y la sacas y la sacas. A mí me pasó una cosa muy bonita y fue, yo crecí como en una estructura que durante mucho tiempo decidí culpar a todo por fuera de mí, al sistema, a mi familia, a todo lo que me rodeaba, por quien yo era. Y como que tenía mucho miedo recibir información, por eso lo hablo como con tanta propiedad de ese miedo que lo entiendo. Porque cuando uno está como en ese incertidumbre, es como cuando yo hago la analogía, yo soy muy aventurera y a mí me encanta tirarme de puentes, de riscos al mar. Y yo hago esa analogía como cuando uno está ahí parado y uno no la puede pensar. Cuando uno se va a morir, cuando uno saca la muerte, uno no puede pensar en ¿será que sí, será que no? Cuando uno se va a tirar, uno no puede pensar, o sea, salga corriendo y ve a ver dónde para, que en algún lado va a parar o como que determine cuál es su suelo. Pero cuando uno está ahí mirando el precipicio, sintiendo ese vacío, uno dice, pucha, no, es que es muy duro saltar. Entonces creo que esa resistencia a la información es como ese primer despertar. Pero cuando uno pasa, ese miedo, y me gusta mucho hablar de mi experiencia personal, porque lo viví y reestructuré toda mi vida. Y morí y le hice duelo a una parte de mí, que le tenía que hacer el duelo para que naciera otra. Pero ahorita que estoy del otro lado, digo, ojo, pucha, ¿por qué no me moría antes, cierto? ¿Por qué me resistí tanto? La diferencia es que con la muerte tú no puedes no morir. O sea, es una carta de Dios. O sea, a ti, o te tiras a las buenas o te tiras a las malas. O sea, no es como en el risco que, ay, me arrepentí y me voy. No, o sea, aquí es como, ¿sabes qué? Como que te subiste una pared. A mí también me encanta ser clavados y todos sufren conmigo, porque entonces, pero hay unas partes donde uno se tiene que pegar así de las paredes para poderse clavar. Y ya uno llegó y uno dice, está más fácil clavarme que bajarme. Esa sería la carta de la muerte. Y creo que también esa carta va a salir cuando tu energía esté preparado para eso. Sí, y cuando lo necesites. Y es algo muy importante porque hace parte de, en la geometría sagrada, del cuatro. Y el cuatro es el cubo y es una estructura muy sólida. Es una estructura fija. Y el cuatro nutre a la muerte. La muerte en el tarot es la carta número 13. Uno más tres, cuatro. Entonces, para que un emperador, un cubo, una estructura sea sólida, en estos días le preguntaba a Sofi, que es mi hermana, que es arquitecta, los arquitectos deben guardar espacios de aire para que las estructuras puedan respirar y ser flexibles. O si no, se caen por exceso de rigidez. Entonces, esa sería la muerte, es el aire o la oxigenación de la estructura. Entonces, nunca es una muerte absoluta. La muerte en el tarot nunca te mata. La muerte en el tarot es crisálida, es cocción. Cuando salga es huepucha, es vida. Es vida pura porque estuvo, por eso yo le llamo la carta compost. Porque estuvo guardadita ya tres meses, nadie la tocó y ya salió. Y son esos procesos creativos bien hermosos. ¿No trajiste tarot? Sí, sí lo traje. Ay, mostrándolo, yo quiero ver cómo se ve. Se llama Cosmopolita. Sí, la tengo en otra figura, pero la tengo. Ella... Mi mamá es obsesionada con todas las piedras, como te podrás dar cuenta. No la sé. Mi mamá es maestra de reiki. Sí. Imagínate, yo también soy hija de una brujita. Ah, bueno, ya más que nadie debe entender la energía. Mi mamá nunca creyó en ninguna religión. Y yo digo que para nosotros la religión es el amor, la religión es la meditación, el proceso de introspección. Ha sido un proceso transversal, pues, a lo largo de toda la vida. Y nos hemos... ¿Sabes qué? Me parece muy curioso ya que me hablas del tarot, que nunca me haya... Como haya llegado al tarot, porque he llegado a muchos temas. Como que mi mamá en su esoterismo ha querido recibir información de todo tipo. Y como que quedarse con lo que le resuena y continuar. Hemos... Pues, a mí la carta maya me encanta. Sí. De hecho, uno de mis grandes compañeros de... Como de procesos y de guías ha sido, pues, aparte de mi mamá. Que a mi mamá, pues, yo leo todo el tema espiritual, esotérico. Es Viento. Viento, sí. Un chamán, ¿lo conoces? Sí, él es muy cercano a César también. Y lo he tenido como profe en algunos momentos. Bueno, Viento... Bueno, por ejemplo, la carta maya. Viento creció conmigo. O sea, Viento... Viento... Me tocó Viento muy joven, pues, yo chiquita. Sí. Y Viento, mejor dicho... Nosotros con Viento hacíamos bailes del sol, de la luna. Nos enterrábamos. O sea, como todo tipo. Y me parece curioso como nunca haber llegado al tarot. Y tenía una imagen muy distinta del tarot. Me alegra exagerado que me hayas cambiado y me hayas abierto esta puerta tan bonita. Una vez hice un curso con César de tarot. Y fue Viento. Entonces, César hablaba de la carta y Viento hacía la analogía en el Quint Maya. Fue un curso, pero exquisito. Y la perspectiva de César es muy yunguiana. Entonces, también no es esotérica. Entonces, fue muy bella. Esto es una cosmopolita que me la dieron de regalo cuando... Un momento en la vida del año pasado o antepasado, en que fui abogada contra Anglo-Gola Shanti en el suroeste antioqueño por la minería. Y tuvimos un momento de riesgo, el grupo y nosotros, y me dieron esta piedrita porque es una piedra muy protectora. Guarda a quienes cuidan a la madre tierra. Y es una de las piedras más protectoras. Esta es la carta de la muerte. Te la voy a mostrar. Mira la que belleza. Y es el contrario a la carta iniciática o la loca que se mueve. Es muy pareja del loco. Y él es la vida y de la muerte. Él tiene carnitas y él no. Tiene ropa, pero la misma. Muerte y vida. Y vida. El loco y la muerte. ¿Y te salían las dos? No. Cuando me separé me salía esta. Loco y cierre de mundo me salía así. Estas dos, así. ¿Y esa es? El mundo. Un cierre de capítulo, la integración. Yo la enseño así, conmigo todo, sinmigo nada. O sea, me veo a mí completa y me muestro tal como soy. ¿Y no has hecho tu propio tarot? No, pero he acompañado procesos. En este momento estoy acompañando tres procesos de tarot. Cuando ellas se sientan listas para mostrarla. Artistas de medio. ¿Y por qué no lo has hecho? No, 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 no. Me gusta mucho más estudiarla. No, soy tan dedicada. Tan gráfica. Tan gráfica. Y siento que hay otros que tienen ese don mucho más desarrollado. Este es muy bonito. Por ejemplo, la carta de la muerte. Mira la carta 13, que es la muerte. Y mira la carta 14. Es el arcángel Miguel. No sé. Que renace. ¿Y al arcángel Miguel qué significa? La templanza es el avi fénix que renace. El que busca su verdadero camino. Se le llama el aliento de vida. El que se inspira otra vez. Respira y otra vez comienza. Por ejemplo, el tarot tiene muchas meditaciones. Cada carta se abre con el que yo conocí. Con el maestro Amaudí Saudú. Por ejemplo, la recapitulación. Breathe working. Ciertos de entrada y salida. En el curso, al inicio siempre la clase les entregó una meditación que va acompañada con la carta. Y por ejemplo, este es un tarot que es 1400. Mira las imágenes. Y este es un tarot que se creó en 1600, pero Rider White o una línea del ocultismo lo actualizó. Entonces, mira la ropa ya como es de diferente. Vean este ya como se cambió. Ese es el tarot de Rider White. Y ya este es otro tarot que hizo Osho, que no lo sacó él, sino que cogió un mito sufi y lo volvió tarot. O sea, hizo la analogía del mito sufi con el tarot. Y por ejemplo, aquí mostrarnos algo que signifique. Saquemos una carta a la sal para explicar algo que signifique. Listo. Pero pues los que más tienen simbología son estos dos. Ok, y estos son los cuentos. Ah, ya. Entonces, ¿este para qué se utiliza? Este es el más mágico de todos, porque yo les eché cháchara hora y media. Cierto, y cháchara, y cháchara, y cháchara. Y conversé con la persona, y la persona llegó a integraciones y todo. Entonces, al final le pregunto, bueno, ¿qué aprendiste? Y la persona dice su aprendizaje. Y yo, bueno, para cerrar, yo siempre invito al cosmos a que nos cuente un cuento. Porque el cuento, la mitología, es la tradición oral del ser. Y a través de cuentos, el ser humano aprende. No sé si ya lo has visto con tu hija o tu hija. Sí, claro. Que uno les cuente historias e inmediatamente se queda el chip. Uno no sabe cómo hace, pero ellos son... Hay una línea que dice que el ser humano son puras metáforas. Se crean puras ficciones. El ser humano es diferente de los animales porque somos capaces de hacer ficciones. Esto es una ficción, esto es una ficción. Todo en la vida son ficciones. Entonces, nosotros somos los únicos. Esto no tiene nada diferente con un banco, no tiene nada diferente con una constructora. Es una ficción, al igual que todo. Entonces, como son ficciones, nosotros nos hablamos a través de cuentos, de historias. Nos contamos narrativas y no la creemos. Entonces, esto es un cuentico que... Vamos a contar el cuento del podcast. Vamos a ver qué cuento quiere contar el podcast. Ah, bueno. ¿Te parece? Sí. Entonces, siempre hago así como, listo, un cuentico. Que el mundo nos quiere narrar este día, que la madre tierra. Recuerda, un cuentico para el amor, para la armonía, para el buen vivir. Esta. Entonces, si uno cree en energía, uno permite que salga. Las puertas del cielo. ¡Ay, este cuento es precioso! Mírenlo. Ella se emocionó mucho, entonces promete. Yo lo amo, me lo sé de memoria, me lo sé de memoria. Dice así. Llega un samurái donde un maestro. Y el samurái, el guerrero, yo lo voy a contar de manera breve y después se lo leo. El guerrero dice el cuento que a un guerrero solo se le habla desde cosas prácticas y cosas simples. Porque su energía, la energía de un guerrero, está destinada a la acción. Entonces, llegó un guerrero a donde un gran maestro sufi y le preguntó. Yo quiero saber si, ¿dónde quedan las puertas del cielo y dónde quedan las puertas del infierno? Y el maestro sufi llegó y le dijo, loco, engreído, tú no eres más que, no sirves para nada, tú no has logrado nada en la vida. Inmediatamente el guerrero desvainó su espada y le dijo, yo, yo soy el primer militar, el primer guerrero de la historia china. Pues ahorita diré el nombre que no me acuerdo. Yo he vivido y he peleado 45 batallas. Yo he sido esto. ¿Cómo te atreves tú a decirme esas cosas? Entonces, el maestro sufi le dijo, bienvenida a las puertas del infierno. Tú mismo has decidido volver tu vida insoportable. El señor tomó conciencia de que solo fue un ataque a un ego, a un juicio, a un estado estancado de su percepción. Y se desvainó su espada, la volvió a meter. Y llegó y él le dijo, bienvenido a las puertas del cielo. Has aprendido a vivir en paz. Has aprendido a no tomarte nada personal. Cuando tú estás consciente, tú estás en el cielo. Quédate despierto. Permanece alerta. Permanece consciente. De nuevo, todo en la vida es cosa tuya. El maestro Zen Hakuin es uno de esos seres extraordinarios y florecidos. Un guerrero, un samurái, un gran combatiente lo vino a ver y le preguntó, ¿Hay algún infierno? ¿Hay algún cielo? Si hay cielo e infierno, ¿en dónde están las puertas? ¿Por dónde entro? Él era un guerrero sencillo. Los guerreros siempre son simples. No tienen astucia en sus mentes ni matemáticas. Ellos solo saben dos cosas, vida y muerte. Él no vino a aprender alguna doctrina. Él quería saber exactamente dónde estaban las puertas para poder evadir el infierno y entrar al cielo. Y Hakuin le respondió de la única manera que un guerrero puede comprender. Hakuin dijo, ¿Quién eres tú? Y el guerrero respondió, yo soy un samurái. En Japón, eso es algo de mucho orgullo, yo ser un samurái. Significa ser un perfecto guerrero. Un hombre que no vacila ni un minuto en entregar su vida. Él dijo, yo soy un samurái. Soy el jefe de todos los samuráis. Y aún el emperador me debe respeto a mí. Hakuin se dijo, tú, un samurái, tú más bien pareces un mendigo. Tú no eres nadie. Y su orgullo se hirió. El samurái se olvidó a que había venido, desenvainó su espada y estaba a punto de matar a Hakuin. Entonces Hakuin se rió y le dijo, esta es la puerta del infierno. Con esa espada, esta ira, este ego, este apego a tu ser, aquí abres la puerta. Esto es lo que puede comprender un guerrero. Inmediatamente comprendió el samurái. Regresó la espada a la funda y Hakuin le dijo, y aquí se te abren las puertas del cielo. Infierno y cielo están dentro de ti. Ambas puertas siempre están dentro de ti. No hay puertas afuera. Todo es reflejo de ti. Cuando tu comportamiento es inconsciente, ahí están las puertas del infierno, porque estás en piloto automático. Cuando te vuelves alerta, un observador activo, consciente, ahí están las puertas del cielo. La mente es el cielo, la mente es el infierno. La mente tiene la capacidad de ser lo uno o lo otro. Todo depende de ti. Pero la gente sigue pensando que todo está en alguna parte, afuera. Cielo e infierno no están al final de la vida. Ellos están aquí y ahora en nuestro presente. En cada instante se abren todo el tiempo esas puertas. En este preciso instante tú puedes moverte del infierno al cielo, del cielo al infierno. Toma el control de tu movimiento. Divino, y hablas de un tema, sobre todo que me impactó que llegara esa carta a el podcast. Sí. Porque una de las cosas que más hablamos aquí y que yo más invito con mi proyecto del libro Solo Sé Tú es ese control mental. Finalmente, la mente no es nada más que una herramienta. El ego no es nada más que una herramienta. El ego no es ni bueno ni malo. Nuestra capacidad mental no es ni buena ni mala. Es simplemente una herramienta que somos nosotros los que le damos el poder y el accionar de forma positiva o autodestructiva. Entonces, qué bonito como recordarnos incluso en el podcast y gracias a todas las energías aquí presentes o a la tuya que movió la carta para recordarnos eso, que somos nosotros los únicos que estamos en control de nuestras vidas y que a través de nuestros pensamientos y nuestra toma de conciencia desde adentro podemos crear lo que queramos para afuera. Y que ese crear depende única y exclusivamente de nosotros. Total. Y una de las formas que más he aprendido que funcionan es borrar nuestra historia personal. Y eso implica aceptar que tenemos un disco duro. Como yo empecé la clase. Fue el estar aquí. La clase. Es que hoy fue una clase. Es decir, yo tengo un código genético. Entonces, nosotros venimos con abusos, con adicciones, venimos con historias, venimos con hábitos, venimos con rutinas. O sea, solo veamos nuestros padres y si nosotros no vivimos de manera consciente, terminamos siendo una réplica genética. Entonces, y puede que esa decisión sea consciente, en tanto sea consciente esa réplica. Pero es eso, yo creo que gran parte de esa aceptación de verme completa, verme como no soy, implica observarme, aceptarme y decir, controlar, soprimir o, ve que bonito esto, ven y yo lo integro, ven y yo lo veo. O ir liberando espacio, liberando energía para que nuevas cosas se habitúen en uno. Y forma nuevos hábitos, nuevos hábitos de alimentación, nueva forma de percibir la vida. Y el tarot es eso. El tarot, para presentarme, yo me llamo barrendera. La barrendera de la casa porque el tarot barre. Barre, hace, limpia, pone cada cosa en su lugar. Y cuando uno ya llega a la casa y dice, ay, ¿qué es esto tan bonito? Y desde ahí uno empieza a caminar. Tú dijiste que tú habías nacido, o la carta de tu nacimiento era la torre. ¿Uno nace con una carta? Sí. He caminado y con esa carta, con esa lectura he tenido como cierta voz, como esa lectura de esa carta natal o esa carta astrológica. ¿Cómo yo voy a tener una carta astral o una carta natal que me defina? Entonces yo decía, pero por los números, pues en China no es 2023. Entonces, ¿por qué mi año va a delimitar qué es 2023 lo que soy yo? Entonces ese es mi lado muy racional que dice, como no, esto no funciona. Pero el cielo estaba en una manera, por ejemplo, cuando tú naciste y si hay manera de verlo. Y el cielo trae unos dones o unos trabajos, unas realizaciones. Y yo lo llamo así cuando las alumnas son astrólogas. El cosmos es como el telar, es el arriba. Y cuando ese cosmos se imprime en mí, salen arquetipos, energías de vibración que solo con el caminar de uno o con ayudas y herramientas energéticas uno se puede conocer un poquito más. Entonces es como cuando al café le dan la tonalidad para hacerlo un poquito más aromático con ciertas especies, eso hace que tú seas exquisita. Entonces, aunque la fecha no sea esa fecha, me muestra cómo estaba el cosmos. Y ese cosmos, y ese día, esa fecha de nacimiento... Se le ha adjudicado un arquetipo. Se le ha adjudicado un arquetipo. O sea, el arquetipo con el que nacemos parte de... Día, mes, año, sumas todo y sale una carta. ¿Puedo saber cuál es el mío? Sí, claro. Dime, ¿qué día naciste? En 1990. ¿Y qué día y qué mes? 26 de julio. Entonces... El julio es 7, 26. O sea, primero el día, que es 26, ¿cierto? Tienes unas cartas muy bonitas. ¿De junio? Julio. Julio. Tienes unas cartas preciosas. ¿En serio? ¿De 1990 qué? ¿De 1990? De 1990 es la 1910 más 99, 19, carta azul. Entonces te voy a sacar... Ya les voy a mostrar. Estoy abusando aquí de la confianza de nuestra invitada. ¿Carro? 8. Más 7. Más 7. 15. Más 19. Más 19. 33. 34. Ahí quedó la sumatoria. Entonces, 8 más 7 más 19 me da 34. 3 más 4, 7. Y esta carta se vuelve a poner acá. Entonces es doble carro. Este año, yo no sé si usted qué va a hacer el 10, pero voy a hablar de la energía 7, que es el taller de escritura con Karna Shabbat. Ay, yo quiero ir. Anda, yo creo que te gustaría porque eres doble 7. La fuerza, el sol y el carro. Y ella es doble carro. Entonces se dice que la puerta de entrada, que es un 26, 2 más 6, 8. El 8 es conocido por la fuerza, sino que este tarot cambia y lo pone como carta número 11, pero es la carta, es esta carta. Obvio el número. La carta de la fuerza. O sea, en mi hacer, soy una maga que aboga por la protección. Eres otra guardiana de la madre tierra. Sí, mucho. Desde muy chiquita. Porque el don que ella nos da, te lo da ella. Tu hacer es cuidar a la madre tierra. Y tu hacer es domesticar y honrar a tu ánima natura. Por eso te gusta todo lo natural. Los alimentos porque ella es muy, ella es muy distintos. Ella es comer, dormir, cuidar sus hábitos, rutinas, honrar en lo simple y ordinario el movimiento constante de la vida, la domesticación. Y es una carta muy bruja, muy, muy bruja, porque se domina la intuición. Entonces, cuando se domina la intuición, ella manifiesta todo lo que quiera. Entonces, es un esmeralda en el hacer. O sea, puede decir que a usted va demasiado bien en el hacer sin conocerte. Pues ahí es una cosa exquisita y todo es demasiado auténtico. Porque es como la madre de naturaleza te dio a ti el de expandirte. Pero cuando esta carta está invertida, o sea, cuando tú estás domesticada con rutinas, hábitos, juiciosas, la vida se te hace. No hay vida. Y ese fue mi morir. Yo creo que yo, cuando hablas de intuición, eso soy yo. O sea, ¿cómo será que cuando yo quede en embarazo, yo decía a la gente cómo hace cursos de natalidad, cómo lee libros, es que eso se siente. Yo no quiero que nadie me diga. O sea, yo lo quiero sentir y no quiero aprender. O sea, es como lo que yo tenga para dar y ya. Y cuando hablas de la carta invertida, 100%, porque cuando las personas como yo, pues hoy, viendo esto, creo que hay más personas como yo, obviamente, perdemos esa intuición, perdemos la vida. Y eso fue lo que a mí me pasó. O como que uno se mete en la rutina y yo por eso ya le tengo pavor a las rutinas. Yo siempre digo, yo cambié las rutinas por los hábitos. Cambié las rutinas por los buenos hábitos. O te aceptas animal domesticado. Entonces, animal domesticado, a cada animal de manera individual, tiene sus propias formas de ser. Cuando ella está invertida, no se acepta a ella misma, sino que el ego, los deberías, la energía pasional, instintiva, toma control de todo y la vida es súper caótica. Súper caótica. Así soy. Así es. Y ese es el don. O sea, tu don es esa conexión con la naturaleza. Yo la tengo doble. Este es mi doble. O sea, tú tienes doble el carro. Este es tu doble. A nivel emocional, esta carta, por ejemplo, en las emociones, es una carta que se pone primero en ella antes que todo. El carro. El carro. Es una carta que se llama la carta de la individualización. Esta es la carta de la fuerza, la que vimos ahorita. Y esta es la carta del carro. Y esta es la carta de la individualización o del príncipe heredero que decide abandonar su sitio de comodidad para encontrar su auténtico ser. Entonces, su amor no es frente a una pareja. Es el cosmos en sí mismo. Entonces, a ti, no sé si estés en pareja, pero para ti no es algo tan prioritario. Tendría que ser otro carro que también esté en el enfoque de su transformación personal para que sea pareja. Porque tu matrimonio, lo que más te gusta, lo que más te invita es superarte a ti mismo. Es como verte en tu gran potencial. Y esa doble. Y esta doble. Entonces, esto es en tus emociones. O sea, tú vibras más alto cuando vas con tu espíritu, cuando vas con tu cosmos, cuando dominas tus emociones, cuando las autocontrolas y vas hacia un objetivo. Cuando se invierte, cuando la carta se pone o quiere mucho acelere y la vida va a otro ritmo. Entonces, se siente estancada y siente que no se mueve. Y es como, Marika, ¿por qué me queda esta emoción? Y así. Eso sería como... Cualquier pareja con la realidad es pura coincidencia. Por eso yo digo, como que he peleado mucho con esta lectura, pero al final digo, listo. Y cogen la carta astral y la comparan. Y es como, oh, me leyera la carta hace dos semanas. Y me dijiste exactamente lo mismo yo. El yoga, la ayurveda, el tao, el tarot, la astrología, son herramientas para hacer la vida un ritual. Son herramientas divinas. Entonces, no hay diferencia. Hablan todos sobre las leyes universales de la energía. El reiki, las piedritas. En la mente tienes el sol. Me encanta que tengas la mente en el sol. El sol en la mente porque el sol es una carta que vienes a dar luz al mundo. Tus ideas dan luz al mundo. Tus ideas, tus pensamientos, hace que brille la sociedad. Y además tus pensamientos hacen que la vida sea muy juguetona. O sea, como que lo que tú creas no es forzado. Lo que tú creas es como canal del cosmos. Mira que todo es muy bonito. En el tarot todo es muy bonito. Es como si el sol dijeras. Tú vienes a decirle a la gente que todos los días hay sol. Tú vienes. ¿Qué pasa? Cuando esta carta se invierte, te vuelves terriblemente inocente. Y ingenua. Y un tanto infantil. Porque entonces es como que pierdes la percepción de la realidad porque todo el tiempo es sol. No hay luna. También hay caos. También hay cosas. Nuestra carta es como que se le impide pensar los errores de la vida. Entonces son gatos que caen parados. Uno no entiende por dónde tienen tan buena suerte. Y además como ven la realidad de tal manera. Pero pues les funciona. Pero invertida es como un tanto inocente. A veces se... O sea, no entiendo cuál es la forma de tú entender el mundo. Pero es porque todo el tiempo es sol. Y sabes que me pasa mucho y hablo mucho con personas. Y hay veces yo me quedo callada y digo, no, es que yo no veo las cosas así. Pero no sé. Pues como que es que ni siquiera, ni siquiera justamente ayer estaba en un tema como muy álgido. Y yo me quedé callada y yo dije, es que es como si yo le hubiera un idioma distinto. O sea, es que ni siquiera te quiero debatir porque pues como que tú ves la vida de una forma. Yo la veo otra tan distinta. O sea, que es que no. O sea, la discusión se corta. O sea, no hay discusión. No hay canal de comunicación. Y además es una mente que tiene límites muy claros. O sea, le gustan las cosas a su forma. Ella sabe jugar como le enseñaron y con sus reglas de juego. La carta de destino, que es la suma de todas, te sale otra vez el carro. Y es muy bonito porque la carta de destino no es qué propósito. Yo no creo que haya un propósito. Yo creo que el ser humano todos los días tiene diferentes propósitos frente al alma. y que una meta, un camino, el ser alguien. No, todos los días estamos siendo alguien, no estamos quitando capas. Más bien la vida tiene aprendizajes. Entonces, sí vinimos a dejar una semilla. Vinimos a dejar un huevo. Vinimos a dejar una raíz o un legado. Vinimos a dejar algo. Y tú tienes una carta que está en el primer septiembre del tarot, que es las representaciones de Dios en la tierra. Entonces, es una carta. Hay cartas, hay otras personas que les dicen, a usted no le importa la sociedad, no le importa nada, váyase por un monasterio. Usted vaya, hay cartas que dicen, usted viene a aprender en su vida a amar la soledad. La gente empieza a llorar. Es como, sí, eso para mí es un tema y ese es su tema. O sea, usted puede ser gerente, va en Colombia, comprarse su Porsche, tener todo lo que quiera, su familia y sus hijos, pero usted vino a aprender a integrar la soledad. Eso es, tú viniste, a ti te pusieron sombrero, o sea, a ti te limitaron y te dijeron, no, querida, tú no vienes ni a monasterio, ni a evolucionarte cosas internas. Sí, muy bueno todo, me encanta muy bien, todo es trabajo muy impecable, me encanta, pero tú vienes a ser el fruto biche del sistema. O sea, tú vienes a caminar los caminos, no caminados de la sociedad, y decirle a la gente, esto es seguro, por favor, vayan por allá. Que ya viene la aventurera y la impecabilidad, entonces, una causa, soy vegana, y no tengo que decir, no soy movimiento con vegana, sino cuando yo camino y muestro que soy vegana y que mi vida es así, otros van diciendo, pues mira esto como es fácil. Vení vamos a... El ejemplo. Es una carta que tiene el sombrero del ejemplo, el que viene a mostrarle a otros de manera individualizada y que se puede caminar por caminos sinuosos y que aún así es seguro. Y habla nuevos lenguajes también. Y es muy bonito porque esa carta es parte del 7 y la 7 es la torre, que es mi puerta de entrada, que es mi fuerza, yo la tengo acá, pues la torre, y es cuando ella se muestra ahí ese ejemplo, a veces dice, yo ya no quiero ser ejemplo de esto. Por ejemplo, yo no sé si a veces oí hablar de una empresa que se llama Ambi, de una fundación que queda en Guarne, son varias hectáreas y allá hacen Yagé tres días y tienen un templo del silencio y son autosostenibles y yo los acompañé en la creación de la reserva, pues como en ese proceso, soy abogada de ellos hace mucho tiempo y por ejemplo Jero, uno de los dueños de allá fue Torero. Torero, Torero. En un momento de vida cambió y se volvió ya da, es un área protegida, no toca ni un arbolito, o sea, no se consigue a sí misma. Entonces casi siempre la torre destruye este ejemplo cuando ya no es útil. Como es el fruto biche del árbol, tú todo el tiempo estás mudando de piel porque entonces la primera cosecha es muy diferente a la segunda y la segunda es muy diferente a la tercera y la tercera a la cuarta y puede que la primera haya tenido lombricitas pero la quinta va a ser un mango así. Entonces esta carta es todo el tiempo está en movimiento y por eso se llama Donde Habita Dios porque todo el tiempo es genuino, todo el tiempo es mostrándose, todo el tiempo es dando ejemplo. Wow, me quedo como... Como que cuando uno le dicen esas cosas uno se queda como atónito, yo creo que es la palabra porque como que si le tocan fibras y uno dice, huepucha, como algo que acabas de traer, que no conocía, que no entendía, ni siquiera sabe tanto de uno mismo. Ya, y por eso la escuela existe porque lo que yo quiero es que cada uno tenga diálogos con uno. La meditación no le resulta tan fácil a varias gente, o sea, al sentarse a respirar, y que estar calmado, o hacer mantras, o seguir, no. Pero el tarot es un espacio porque es un ritual, uno se sienta, le prende velita, lo conecta, es un momento para conversar con uno mismo, para conversar con el alma de uno. Entonces, es también una herramienta para de autoconocimiento, y qué rico que todos lo hicieran. Quienes ya llevan conmigo tres, cuatro años, saben que llevan su diario de tarot, su diario de sueños, un diálogo constante con uno, cómo las cartas van evolucionando en cada una, práctica constante como el yoga, como hacer deporte, cuidarse. Por aquí tenemos las tostadas, haciendo una ruptura en este tema tan, tan, tan interesante, que de verdad me cautivó. Hicimos una tostada, le puse el sabal cream, no sé si lo conocías, este sabal cream es de leche de almendras, aguacate, los champiñones que hicimos con el ajo, te puse un poquito de miel que tú habías escogido, y ajonjolí para que los pruebes. ¿Para ti qué es la vida? Para mí, la vida es una escuela de experiencias, y si tú quieres, lo tomas como aprendizajes, pero es una experiencia en sí misma de constante apreciación y observación. No va a ninguna parte, siempre vas a estar en tiempo presente. Algo que enseña el tarot y es muy bonito, es que tú eres, como te separa a ti adentro en diferentes cuerpos, tú tienes un ánima natura, que es tu lado instintivo y salvaje, tienes tu lado humano, que es el equilibrio entre ese lado ánima natura y esa divina divinidad que eres, esa energía sutil y completa. Entonces, para poder ser dioses, para poder ser avatars, para poder ser divinas divinidades, para poder considerarnos sublimes, debemos aprender a ser humanos, de aprendernos a tener compasión, a tener ternura, a armonizarnos, a disfrutarnos en esta existencia. O sea, si no es en este planeta, con estas hermosas flores, con las personas, con lo que nacemos, entonces, ¿dónde más? ¿Dónde más no vivirnos? La vida es aprender a ser humanos, la vida es aprender a que converja esa divina divinidad y esa ánima natura en mí. Mari, ¿tú qué le quieres dejar al mundo? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? He trabajado mucho con el concepto del legado. Creo que el legado es una estructura muy sólida y muy pesada y me da mucha responsabilidad de dejar algo al mundo. He pensado mucho más y he trabajado literal, he pagado trabajos de creatividad para quitarme el concepto del legado, que es una carga, y he llegado como en este presente a la conclusión de que me gusta más que legado raíces. Entonces, me gusta dejar mis helios, me gusta dejar redes, me gusta dejar conexiones, me gusta dejar redes de apoyo, me gusta dejar sostenes de fertilidad y siento que cuando viajo, eso hago ahorita en el Guaviare, me metí a 400 kilómetros adentro del Guaviare a una laguna donde habían delfines, tapires, lapas, jaguares, huellas de jaguar, guacamayas, el pescado de río más exquisito que me he probado en la vida y no sabía tierra. O sea, era la cosa más pura, un pescado moqueado, o sea, unas cosas que yo decía y no habían redes, no estaban, no era área protegida, la iban a volver ganadería. Entonces, mi pareja es nómada, hace siete años, inmediatamente le puso en Booking, Airbnb, le presentó las redes, lo puso en todo para experiencias y yo lo puse en Secretaría de Medio Ambiente, en Parques Naturales, en Fundación Amazonas, Fundación Natura, o sea, lo entregué y dije, sosténgase, apóyase. Si yo voy a dejar, voy a dejar una nubecita de apoyo, o sea, más que un nombre y más que me recuerden, que se sientan que se pudieron sostener, que la vida se sostiene y que piensan red, porque somos la madre tierra sistémica, la madre tierra no piensa en jerarquías, no hay nadie más arriba que otro, todo es un sistema, entonces entenderme como parte de eso es lo que quisiera dejar, que yo nutro y que nutro ese red de energía. Pues te tengo que decir que no te has ido y ya llevas un camino de nutrir muy, 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 muy grande. Gracias. De verdad que este podcast a mí me nutrió el alma, de verdad fue muy bonito y muy revelador, pues toda la información que compartiste, a modo general, pero también a modo personal. A mí, wow, mucho amor. Te voy a dar un regalito, este es un proyecto que empecé hace más o menos un año, apenas lo estoy lanzando y es como esa primera exteriorización, ¿sabes? Como me lo decías de ese sol, de querer compartir como un poquito de mi lenguaje, de mi forma de ver la vida, no son ni verdades absolutas, ni nada, simplemente como que llevo recopilando una información y un proceso y los empiezo a compartir. Este es el primero, es una trilogía. Abrí y lo primero que me salió, pues que la perdí y ya la volví a buscar, decía, es que ¿cuál es tu red de apoyo? Sí, eso es yo dejo red de apoyo. Qué belleza. No, está divino, muchas gracias. Y solo sé tú, como te estaba contando, es el primer libro que es como mi gran, primer proceso de vida, que fue como toda esa pérdida de mi ser, esa renuncia, que muchas veces, esa carta inversa, que es como toda esa sombra que uno deja de ser, por unas creencias, por unas estructuras, que no es culpa de nadie, que al final es solo culpa de uno y el olvido no es de nadie, es de uno mismo. Me lo leeré y te contaré mis apreciaciones. Muchísimas gracias por haber participado en Sin Receta para la Vida. Me pueden encontrar en marialquímica, maria-alquímica en Instagram. Y gracias por compartirme su tiempo. Yo sé que es lo más valioso que tiene. Y también el curso, ¿dónde se puede ir? Ah, bueno, la escuela de alquimia se activa uno o dos veces al año. En este momento está activa, está hasta mayo. Terminamos en mayo con una expedición a Támesis para ver los artes rupestres de 100 años después de Cristo asociados al tarot. Qué bonito. Cascadas y atentos en redes lo encuentran. Ahí, cuando yo la activo, hago bullita. Y quien está interesado me puede escribir y yo la pongo en la base de datos para que cuando vuelva a salir, lo reciban. 19 de marzo hay una noche de tarot. La noche de tarot es donde personas que quieren conocer el tarot invito a otras profes, invito a músicos, invito a que se hagan tiradas y sea un entorno para dismitificar el tarot. Nos vamos a tomar un elixir de clitoria, ternatea y de lotus para activar la intuición. Y la primera semana de mayo es la expedición a Támesis que dura cuatro días. Esos serían los dos eventos restantes que quedarían de la temporada. Muchísimas gracias, Mari, por participar y por compartir todo el conocimiento que tienes. A ti. Muchas gracias. Chao. Chao.